¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de Juegores Adictos Hoy domingo vamos a traer una partidita de Town of Salem Y pues bueno, vamos a jugar todo random igual Vamos a jugar la casa, el personaje y la mascotita Y pues bueno chicos, comencemos Vamos con el nombre de... De Zero Xerox Gran cambio Pues bueno chicos, vamos a ver que rol nos toca En esta ocasión, deséadme suerte Ay, 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 ando de nervios Que me toque un buen rol Veamos En esta partidita nos tocó Un Disgizzer Disgizzer, ok Como somos Disgizzer Tenemos que decir que somos Doctor Ah, madre mía, Doctor Doctor Esto si es malo Mejor voy a decir que soy vigilante Vamos a ver Vamos a ver A lo mejor Soy el espía de Salem Muy bien, noche uno Personas que no son mafia Muy bien, entonces vamos a poner a Xerox Y listo Vamos a ver Dime, ¿a quién van a matar? ¿a quién van a matar? Vamos Atacar a James Vale James Vale Ok Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo se llama? Me lleva el caño No murió el James Vale Chingao Murió el Kaneeki Ay, ay, ay Parece que el transporter hizo de las suyas Parece que el transporter hizo de las suyas Muy bien Sí, yo creo que el transporter fue el que movió Y por eso mataron al Al compa este Tic tac Caram Mi evolución Mi evolución Esperemos que no me ¿Cómo se llama? Si me llega a preguntar a alguien Ay, 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 ay Kaneki Kaneki Vamos a ver Xerox Pues ok Vamos a hacer más grande nuestras sesas Pero vamos a poner solo a los que están aquí Los que son observadores se van a dar cuenta que en mi lista van a estar pura gente muerta Y obviamente me pueden detectar, ¿verdad? Pero pues igual hay personas que no le tomen importancia a esos pequeños detalles Ay, hay que tener cuidado Lo que pasa es que yo como Disglycer, chicos Tengo que darle a la persona que van a ¿Cómo se llama? Que van a atacar, que va a morir Para saber quién soy yo A mí me gustaría tener Hacer un testamento de A ver, a ver Has decidido deshacerte de Decidió deshacerte de Vaporeon esta noche Por atacar a Vaporeon Pues bueno Vamos a ver Yo no quiero ser vigilante Me voy a disfrazar de Vaporeon Vamos a ver qué pasa Ah, Bulbasaur es Witch Perfecto Es bueno saberlo Muy bien Se murió Vaporeon, por favor Perfecto Vamos a ver qué rol tenía Y pues bueno A mí me gustaría que tuviera el rol de investigador Sería como que lo ideal Vamos a ver La mafia ¿Qué rol tenía? No me chingues Oh Spy Pues bueno Ahorita El lado amable es ¿Cómo se llama? El lado amable es que ya estoy disfrazado del rol que yo tengo en mi testamento Así que Ver el lado amable Ver el lado amable Vaporeon Bueno Voy a ver el lado amable, chavos Está hablando en secreto con John Willard Ahorita yo soy un spy Estoy disfrazado de spy Si yo muero, chicos Ojos Si yo muero Aquí en la parte de acá Donde está mi nombre Va a aparecer como spy ¿Ok? Para que lo tomen en cuenta Eso es lo que hace un disguicer Un disguicer se disfraza De un rol Y una vez que muere Se pone Por eso es bueno Que de repente Matemos a un personaje Y nos disfrazamos como de investigador Porque así yo puedo crear Un ¿Cómo se llama? Un testamento de investigador Que me puede ayudar Ya que Al hacer el testamento de investigador Puedo culpar a personas Inocentes Que son malas Y cuando yo Y si yo llego a morir Pues obviamente la gente Se va a ir con la finta ¿Entienden? Entonces siempre es como que Lo ideal Disfrazarse de De un rol De ese tipo Está votando por John Wheeler Otros sabemos Que no son Que no es ningún Miembro de acá Así que podemos votar por ellos No es de la mafia Y pues bueno En este caso A mi casi no se me hace Disfrazarme de También de sheriff Es muy buena opción Disfrazarse De sheriff También es muy buena opción Disfrazarse de sheriff Así que hay que estar Atentos Y pues bueno Nada más que aquí Nos disfrazamos de sheriff Por darles un ejemplo No vamos a Hacer el típico A culpar Estando en el día Y vamos a culpar No Nos conviene quedarnos Sin culpar a nadie Solamente ir haciendo El testamento Poner culpables Y esperar a que Nos Ahora si que Muéramos Así como se llama A lo Le voy a dar en inocente No me gusta empezar A culpar así Y así porque luego Sospechan Así que mejor Vamos a darle Vamos a darle Garam Y Thanos Ninguno de nuestros Compas votó culpable Así que ya Garam Muy bien Y pues Bueno Parece que ya sabemos Quien es el 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 Jailor Parece que ya sabemos Quien es el Jailor Ha votado culpable Parece que este compa Es el Jailor Al Inves Para disfrazarme Muy bien Ha decidido Mejor deshacerse De John No mejor no No me disfrazo De ese compa Es que este compa Quiso matar al Jailor No conviene La verdad que fue Muy mala opción Atacar al Jailor Uy al final Si se murió Tuvimos suerte Si en verdad Era el Jailor Creo que ese compa Había dicho que era el Jailor Y si en verdad Es el Jailor No es buena idea También fue incinerado Por el Arso Muy bien Me sano Pobre Doc Pobre Doc Ya sabemos que hay Arso Hay que andar con cuidado Uy esto es malo Limpiado Pero este compa es el que decía que era el Jailor ¿No? Si John Wheeler Gracias Doc Ok A ver John era el Jailor Si hay Retrie Que reviva el Jailor Uh Se salió Mierda Se salió Que es el Jailor Muy bien Porque me encerró Si era el Jailor Pero se salió Bueno para nuestra suerte Por si llega a haber un Retrie Pues ya nos salvamos Bulbasaur Que eres El Bulbasaur sabemos que es bueno Echavos Bueno sabemos que es malo Pero es bueno para nosotros John Wheeler Y Mundo Mundo Pues bueno Ahorita andamos disfrazados De como se llama Despais Así que si Morimos Pues le vamos a dar un poquito De realismo a la cosa ¿No? La persona que me culpe Bueno que también puede ser buena idea Puede ser buena idea Soy Spais Me matan como Spais Con un Con un De ese de Spais Puede ser buena idea Puede ser buena idea Porque así el que me culpa Va a ser un Tom Y va a quedar como sospechoso Ese también puede ser un buen plan También puede ser una buena idea Como para un desguice Hacer eso Puede ser algo bueno Si vamos a quedarnos mejor como Spais Somos Spais Tengo el Como se llama Testamento de Spais Puedo hacer una buena Una buena opción Me voy a quedar como Spais Así el que me culpe De manera injusta Ya está Y no arriesgo A que me vayan a matar Ah bueno Pero es que hay Arso Ahorita no me van a matar Obviamente Porque recordemos que el Arso Está empapando apenas Así que esta noche La agarró el Arso Para empapar James Valley Pues bueno Esta partida Parece que si la ganamos Pero también puede ser Una buena estrategia chicos Para matar a un inocente A un inocente Obviamente a nosotros Nos conviene matar a un inocentes ¿No? Tom pues Para matar a un Tom Puedo esperarme Hacerme tonto El que me vaya a acusar Yo puedo decir No está mintiendo Y que no sé qué Y que bueno Y ya cuando muera Puedo decir Bueno maten al compa este Por mentiroso Y ya cuando me maten Si lo cuelgan a él Esa es una buena estrategia También James Valley Como les digo No es que juegue demasiado Yo con este Pero son ideas Que yo poco a poco Me voy dando Para darle utilidad Al desguice Porque les digo Que este rol Es muy buen rol O sea la verdad Es un buen rol Nada más que hay que darle La utilidad ¿Cuántos transporters hay? Vamos a ver Pero que puede haber dos Creo que solo uno ¿No? De hecho Me queda mi duda Yo estoy con la idea Que solo puede haber un transporter Es un buen tip No sé yo la verdad Bien que onda No sé si realmente Puede haber dos Pero yo estaba con el sentimiento Que era un ¿Cómo se llama? Un rol único Ya ven Como el Jailor Como el Veteran Como el Mayor Como el Jailor Bueno no sé si dije dos veces Uno va Pero bueno El transporter Yo también estoy con la idea Que es como que un rol así Perfecto Mataron a uno Que no Bueno a alguien Que no está aquí Así que Listo Vamos Ahí la mafia Vamos ahí la mafia Spice Personas visitadas Por mafia Vamos a ver Mi micro Me pongo Que es Y como se supone Que sabes Que soy mafiado Le voy a dar En inocente Muy bien Y pues bueno Ni modo Se murió Meli Garán Y Bulbasu Toma ahí La mafia Pues bueno Si sabemos Que este Compi era Era O quien sabe A lo mejor No sé Larso También todavía está ahí Quien sabe Pero no Yo creo que si es Spy Tengo el presentimiento Que si eres Spy Si si eres Spy Dos Cuatro Seis Dos Cuatro Seis Vamos a ver Meli Muy bien Vamos a ver Que pasa Vamos a ver Que sucede Estoy de nervios Peplu Atacar No me voy a Me voy a quedar Como spy Por si alguien me acusa Aunque ya Yo creo que ya Llevamos las de ganar Aunque Ah no Todavía queda El arzo El arzo El arzo Nos puede desmadrar Todo Ay 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 Bendito Arzo Nos puede Desmadrar Toda la estrategia El arzo Mister Cacahuate Dos Cuatro Seis Muy bien Aquí ya quedaríamos Cinco Contra tres O sea Ya llevamos las de ganar El problema aquí Es que hay que matar Al arzo Porque si no matamos Al arzo Al arzo Es capaz de matarnos A todos A todas las mafias James Valen Defensa alta James Valen Vamos a ver Vaporium Legend Me mintió Me dijo Que era Skrt El legend Pues bueno Vamos a ver Soy Skrt Y el otro Cinco Contra tres Muy bien Pistas Garam 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 Vamos por Dios Que voten por Garam Ya fue ¿Por qué no votaron Por Garam? Que sunso Ese Que chafa Que chafa No votaron Por ese Loco Que mal Y el arzo Igual Nos va A joder Ya fue Valió Madre Hombre Tenía que haber Votado Uno De seguro El que no votó Estoy casi seguro Que fue El sonso De la witch Si no mata Si no mata ahorita El arzo Ya valió Tiene que matar A ver Pues bueno A mi no me mató Al menos Vamos a ver Si mató A todos los demás No pues no mató Muy buena Muy bien El volvasor Dijo que era Como se llama El compa este Espero que Espero que Como se llama Habían dicho que era La witch El volvasor Garam Defensa alta Ya Uy Adiós amigo Garam Vamos a ver Uy ahí Tenemos a un vigi Pero bueno Tampoco hay pedo Tampoco hay tanto pedo Tampoco hay Tanta bronca Lo mantengo Ocupado Distraigo A Xerox Lo mantengo Ocupado Garam 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 Ley en Demonios Ya fue Chavo Nos están dando Ya fue Si Ya sabemos Mem Que mal Nos la anda Liando Los Stone Que quedan Eso es Malo Mínimo Tres Mueren Hoy Garam Defensa alta ¿No? ¿Para qué Lo atacan? Hoy era Mentira No lo Ataquen A él Muy bien Quien sabe Que onda Con estos Compas Por qué Andan Atacando Algarán Uy Ay Ay Muy bien Thanos Perfecto Ya ahorita Ya quedan Menos Chavos Y ya Con eso Ya le hicimos Ya podemos Matar al Garam Muy probablemente Ahorita pidan Cuatro votos Para que ¿Cómo se llama? Para que haya Para que colguemos Alguien Y obviamente Con los cuatro De la mafia Que quedamos Ya la hicimos Vaya Tom Pues Bueno Garam Tiene que ser Si o si Podíamos haber Ganado Desde hace rato Si se supone Que hay Witch Y la Witch Tenía que haber Apoyado No sé O a lo mejor Fue la Witch Y no fue Uno de nuestro Equipo Es que la verdad No vi Quienes no votaron Pero el caso Es que no todos Votaban por Garam Afortunadamente Ahorita Ya nada más Nos van a pedir Cuatro votos Ya está Witch Mafia Votamos a Garam Y ganamos Ok Que va Sin mi Pierden Puede ser Que la Witch Me hiciera Atacar No hay Pedo Si Puede ser No Porque a él Hubiera Parecido Voten a Garam Muy bien Leroy Vamos a ver Si claro Solo necesitan Cuatro votos Vamos a ver Leroy GG GG Mafia Bueno al parecer Si este Compa Es el Como se llama El arzo Lo que pasa es que La Witch Ha de haber movido Según esto La Witch Ha de haber movido Al otro Cuando atacaron Al Garam Pero se me hace Muy raro Porque obviamente El vato Se hubiera dado Cuenta Entonces es lo que Tenía que habernos Dicho Por eso Como que nos Confundió La Witch Pero bueno Al parecer Es Garam El heroy El El Como se llama El arzo Vamos a ver Si es cierto Vamos a ver El heroy Se murió Pues bueno Parece que esta partidita La vamos a ganar Garam Es Mafia Perfecto Pues ahora si Pues ahora si GG Chicos Ya ganamos Muy bien Vamos a matar Al Garam Y ganamos No será Veteran Aguas No se Confíen Que no veo El Vete Y no se Si haya Ah ok Ah ok Este compa Es el Invest Ya lo investigaron Ah pues de hecho Tenemos un Como se llama Ok Dicen que es el Inves Ahí está Pues ya Ya ganamos Lo que pasa es que No llegue a ver Como se llama A un veteran Y yo normalmente En casi todas las partidas Suelo ver veterans En casi todas Fácil El 1.99% De las partidas Que tengo Veo veterans O sea que el veteran Es un rol Super Que siempre está Junto con Jailor Sabemos que Jailor Siempre va a ver un Jailor El veteran Si bien Casi siempre suele haber Un veterans Pero bueno A lo mejor El John Wheeler No este compa El John Wheeler Creo que era el Jailor El Mr. Cacahuate Vamos a ver Bien jugado A todos Pues bueno chicos Ganamos esta Partidita Gana 5 juegos Con Disguiser Muy bien Vamos a ver Que era El John Wheeler Si era el Jailor Y el Cacahuate Y el Cacahuete Cacahuete Ay eres mayor Mataron ¿Cómo se llama? Limpiaron buenos roles Eres el mayor Pues bueno chicos Esta fue la partidita Espero les haya gustado Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo Ni por eso me ayuda a crecer Por favor suscríbanse Recomienden mis familiares Amigos Hombres del canal Si les gustan juegos que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso ayuda muchísimo Gracias de todo corazón Por su apoyo Nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye Bye